Títeras para disfrutar en familia los tabados es la propuesta del Centro Cultural Confandi. En esta ocasión se presentó la obra de las aventuras de Juan Sin Miedo. Ellos trabajan el canto para eliminar el miedo. ¡Animesa con el informe! En el Centro Cultural Confandi se presentó la obra de Títeres Juan Sin Miedo por el Teatro Sol y Luna con el propósito de entretener a niños con un mensaje de amistad y verdad. La obra de Títeres de la Fundación Castillo Sol y Luna que se llama Las Aventuras de Juan Sin Miedo una historia muy hermosa sobre un personaje que no le tiene miedo a nada y entonces pues tiene que ir por el mundo a descubrir qué es a lo que le tiene miedo. Todos invitados a estos espacios para disfrutar en familia son los sábados dentro de la programación del Centro Cultural Confandi. Pues para nosotros es importante fortalecer estos espacios de cultura, de recreación porque pueden estrechar los vínculos familiares. Es diferente cuando nos quedamos en la casa, cuando cada uno está haciendo sus actividades y venir al Centro Cultural a disfrutar con el papá, con la mamá, con el tío, con la abuela pues eso permite que los niños reconozcan esa importancia que es compartir en familia. Hablamos con Raines Osorio, director del Teatro Sol y Luna y nos explica la temática de la obra. Las Aventuras de Juan Sin Miedo es una técnica títere de guante con títeres que se manejan sobre cabeza. Es el títere clásico. Es más una recreación titiritera donde trabajamos el miedo y aquello de que cantar para eliminar el miedo es una cosa que decían los abuelos y aquí trabajamos eso del canto para eliminar el miedo y poder confrontar personajes terribles como la bruja. También se maneja otro elemento importante que es la verdad. La verdad como un acto de valentía. Y la obra es muy tierna, dirigida a todo público, desde niños, de preescolar, pero también toca significativamente a los adultos por la temática que manejamos, por los valores que están intrínsecos en la misma obra. Pues todos súper invitados. Los fines de semana hemos llamado en el Centro Cultural el sábado familiar. Cuando no tenemos obra de teatro, siempre el sábado en la biblioteca de 9 a 5 de la tarde tenemos sábado familiar, donde hacemos lectura, la obra del cuento. Se invita a la comunidad a ser parte de la integración familiar en este tipo de escenarios artísticos para todo tipo de público. Reporta Angie Mesa para La Voz, el noticiero de Nuestra Gente.